Ah, 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 ah Unirse eso es lo que quieren Y la escuela rocará Algo hay mejor en nuestra mente Que toda regla va a cambiar ¿Cómo crees que hay igualdad? Si somos más brillantes ¿Esta es tu oportunidad? ¿O eres un loser como antes? Yo y tú, tú y yo Hay que ver quién es mejor No tienes que ser igual que yo No es tan mal que seamos competencia ¿Acaso temes fallar con mi presencia? Son grandes y lo saben Superior a los demás No importa a quién lastimarás Si ser mejor demostrarás Batalla, 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 batalla de las bandas Que haya batalla, batalla, hay que ganarla Que haya batalla, 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 batalla de las bandas Batalla, batalla, batalla Yo y tú, yo y yo Yo y tú, yo y yo Hay que ver quién es mejor No tienes que ser igual que yo No es tan mal que seamos competencia ¿Acaso temes fallar con mi presencia? Batalla, 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 batalla de las bandas Batalla, batalla, hay que ganarla Batalla, 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 batalla de las bandas Batalla, 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 batalla Gracias.